Uno de los instrumentos tradicionales también en el calipso es la guitarra, bien, este instrumento le da mucha sobrenatidad al calipso, las maracas, instrumento muy tradicional en el calipso es la campana. Uno de los instrumentos tradicionales es el One Tree Bass, llamado o mal llamado aquí en la provincia de Limón como Kihongo. Otro instrumento que se usa también en el calipso es el bongoi. Amigos y amigas, uno de los instrumentos que se usa también en el calipso es el bajo eléctrico. Bueno amigos y amigas, también después de la evolución del calipso se le han agregado al ritmo los timbales. Ya después de la evolución vinieron los instrumentos de viento, tal como la trompeta. Hola amigos y amigas, uno de los instrumentos que sobresale en el ritmo calipso es la tumba o las tumbas. Chat por ahí de los años 70 se vino a evolucionar el calipso y se le fue incluyendo el piano. Y así sucesivamente amigos y amigas, esta es la historia de algunos instrumentos que se usan en el ritmo calipso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!